Estas viendo lo más a la moda TV de la Ghetto de la G Saludos mi gente de lo más a la moda TV Muchas gracias a de la Ghetto por esa pauta y por ese saludo Ya comienza de nuevo el Royal Rumble en el género Hoy Brian Mayer lanza una indirecta en Twitter en la que dice Y el día que tú me dediques a una barra yo le voy a caer a tu casa Donde no pasó mucho tiempo para que Almighty reaccionara en su cuenta de Instagram Poniendo una foto de este mismo tweet y poniéndole un párrafo que dice Cuando un parásito de la sociedad amenaza con llegar a tu hogar Por creerse que el mundo gira en torno a él Es que te das cuenta que la envidia es grande Ya no suenas hermano, deja de buscar sonido conmigo Que no estoy pa' ti, matriculate y termina el cuarto año Estás hecho un fanático hasta los tatuajes me los copias Le robaste la manera de escribir los cachons a Anuel AA Oye yo siempre ando solo Tú no porque andas en pon Esa rayo Deja de buscarle problemas a los demás y resuélvelos tú Yo vivo bien y tranquilo No me falta nada, gracias a Dios No tengo que buscar controversia para dar de qué hablar Te deseo éxito hermano También deseo que saques algún palo sin mí Porque llevas desde las navidades con las mismas canciones Se te quiere atentamente el más duro de la nueva Brian Mayer todavía no ha reaccionado a estas palabras de Almighty El que sí reaccionó fue el que le escribe a Lion Uno de los mismos que le tiran a Almighty Ya que si le escribe a Lion Pues le está tirando a Almighty Porque él es el que le escribe Letra le puso El más duro de la nueva Mira estudiante de educación especial A ti Brian Mayer te prendió Le tienes terror a Darrell Y Lion es tu pai En esta vida y las próximas cinco vidas Pega un tema solo cabrón Usted no brilla solo Eres el scratch de la nueva Que rayo Todos en contra de Almighty La gente no entiende Porque es que está pasando todo esto Todo el mundo está escribiendo los cachos Que es que está pasando Y todo el mundo está como que perdido En otra noticia Hace unos días se abrió el site de frianuel.com Donde pueden estar Comprar tu camisa en Apoyo a Noel Frianuel Hay muchas camisas Pueden ver los high jackets Pueden entrar a Frianuel Para que las puedan ver La están viendo ahora mismo en pantalla Ya varios artistas han subido su foto Dándole apoyo a Noel Hace unos días también French Montana Sale con una camisa de Anuel En símbolo de apoyo Y también Rick Ross Y Spiff Obviamente Muchas gracias mi gente Por seguir sintonizando Lo más a la moda TV Suscríbete a nuestro canal Ya somos 10.000 suscriptores Pueden seguirnos en Facebook Instagram Twitter Para información y promoción Pueden escribirnos a Lo más a la moda TV Aroba el gmail Me fui